Un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado en un choque entre dos camiones que se incendiaron sobre el oriento sur de Tapachula a la altura del rancho San Roque. El camión de 3 toneladas con placa CX-77-330 se impactó de frente contra el trailer que jalaba una doble pipa, propiedad de Autotransportes Especializados Gama, que procedía de Veracruz con destino a Ciudad Hidalgo. Se estableció que ante el fuerte impacto de las dos unidades se incendiaron, quedando el primero reducido a cenizas y en su interior, quien fuera su conductor que quedó prensado entre los fieres retorcidos, muriendo calcinado. En tanto, el conductor del trailer Antonio N. de 52 años resultó lesionado y fue trasladado para su atención médica al hospital regional y su estado de salud se reporta como delicado. De acuerdo con las autoridades, el camión de 3 toneladas que circulaba de oriente a poniente sobre el libramiento, al llegar a una curva a la altura del rancho San Roque, su conductor perdió el control e invadió carril contrario, impactándose de frente contra el trailer. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Un hondureño y un mexicano, presuntos integrantes de una de las pandillas de manas salvatruchas que operan en los municipios de la frontera sur, fueron asesinados a balazos en la cabeza la madrugada de este lunes en Cacahuatán. Vecinos del barrio La Unidad reportaron que escucharon una serie de balazos y ante ello se movilizaron los elementos policíacos, quienes encontraron los cuerpos de las dos personas sin vida tirados sobre la calle de la esquina de la 17 calle Poniente y 14 avenida Sur. Personal de servicios periciales acudió para iniciar las investigaciones, aunque no se tienen indicios sobre los responsables que huyeron con rumbo desconocido. Los ahora obsesos fueron identificados como Gerson Antonio Rodríguez Colindres, originario de Honduras, y el mexicano Justo Pérez Pérez. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. De dos impactos de bala fue asesinada una mujer en Tuzlachico. Se estableció que Norma Hernández, de 43 años de edad, regresaba hacia su domicilio y al caminar sobre el callejón denominado El Puentecito, al pasar un arroyo le dispararon. Se dijo que ella había acudido a una fiesta y a su regreso hablaba vía celular con una de sus hermanas cuando sintió que algo la había atacado y comentó que la había mordido alguna culebra, ya que era de noche. La mujer cayó al arroyo y por ello la llamada se cortó, ante lo cual la hermana de la víctima comunicó el hecho a uno de sus hijos que la fueron a buscar. Al ser localizada en el arroyo, le apreciaron dos impactos de bala, uno de ellos en la boca, que fue a corta distancia. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. En un operativo policíaco desplegado en el fraccionamiento del valle, ubicado en el lado norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fueron rescatados un total de 13 extranjeros centroamericanos y se detuvo a una persona. Los migrantes tenían más de 15 días privados de su libertad. La vivienda se ubica entre Avenida Candox y Calle Camelias del fraccionamiento del valle. Dentro de la casa de dos plantas de color blanco, marcada con el número 10, los agentes policíacos rescataron a cuatro mujeres, tres niños y dos hombres que estaban retenidos por sus secuestradores. En tanto que en la azotea de una de las casas aledañas, fueron liberadas dos mujeres y dos niños de pecho que trataron de esconderse durante el operativo de liberación. Durante el operativo fue asegurada y puesta a disposición del fiscal del Ministerio Público, una persona del sexo femenino de nombre Yolanda N., de aproximadamente 29 años de edad, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y violación a la Ley General de Población. Con información de Ezequiel Gómez e imágenes de Edgar Mayorga para TVO de Cuarto Poder.